en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios, el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y el doctor Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral. Les invitamos para despejar inquietudes, y le decía fuera de micrófono al doctor Miguel Ángel Puente, hay algunas inquietudes, especialmente de jóvenes, se dice que la pregunta del trabajo a plazo fijo y por horas está dedicado especialmente para los jóvenes que pudieran estudiar y trabajar también por horas, pero hay inquietudes, y le planteo al doctor Miguel Ángel Puente, estudiantes o profesionales que tienen un contrato este momento, contrato de un año, y que Temen dice, si se aprueba esta pregunta, ¿Qué pasa con mi contrato que me renovarían en en enero próximo, si va hasta diciembre, me harán el contrato por horas, me cambian, lo que ha sido permanente a por horas, cuando la pregunta es clara, dice, cuando se celebre por primera vez, ¿Se puede cambiar así de fácil un contrato que termina? Y ahora sí, en adelante, le voy a contratar por horas. Doctor Miguel Ángel Puente, buen día. Buenos días, Miguel, Gabriel, buenos días con toda la audiencia de esta prestigiosa emisora, la respuesta a su pregunta, Miguel, es no, no se puede cambiar un contrato de cualquier naturaleza, por ejemplo, un contrato especial emergente, un contrato de trabajo por tiempo indefinido, a o cualquier otra de estas modalidades, a un contrato por horas. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la norma es clara, la pregunta E de la consulta popular, lo que pretende es reformar el artículo trescientos veintisiete de la constitución y el artículo catorce, el código del trabajo, estableciendo lo que justamente dice la norma, que se puede celebrar un contrato por horas cuando por primera vez se celebra una relación laboral entre el mismo trabajador y el mismo empleador. Entonces, inclusive, pensando en una práctica una persona que tiene un contrato por tiempo indefinido y le digan, le liquidamos y de ahí le contratamos por hora, ¿es posible? No, no es posible. El objetivo de esta norma, y solamente antes de eso menciono, que esta misma reforma del artículo trescientos veintisiete de la constitución lo que establece es que se pretende que no se afecte los derechos adquiridos de las personas y esto implica que no es una precarización laboral, porque han dicho no, el contrato por hora es un contrato precario, no es precario por dos simples razones. Uno, porque reconoce todos los derechos laborales, derechos tales como el décimo tercero, el décimo cuarta, las vacaciones, son derechos que tiene, que tiene posibilidad y tiene derecho a adquirir o a recibir el trabajador que está bajo esta modalidad. Y es más, el mismo artículo trescientos veintisiete reformado establece que el incumplimiento, el fraude, el enriquecimiento a través de 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 fraude en materia laboral será sancionado conforme a la ley. Entonces, esas dudas, y creo que tal vez ha habido, ha existido falta de difusión de estos temas, es decir, estas dudas que tienen todo sentido por parte de las personas es hoy trabajo en un en un contrato, digamos, estable, en cuanto a la jornada, cumplo las ocho horas diarias, las cuarenta semanales, y mañana tengo el temor que voy a pasar un contrato por horas, la respuesta es categórica, eso no se puede hacer. El contrato por horas lo que pretende es que aquellas personas que hoy no tienen un empleo o tienen un empleo no adecuado, que es el empleo no adecuado, aquel que no tiene efectivamente todos los beneficios de ley, aquella persona que es exactamente, aquellas personas que están en la informalidad, hay muchas muchas personas que tienen un ingreso, entre comillas, pero que no gozan de la formalidad, no están afiliados a la seguridad social, no tienen un contrato de trabajo, no tienen los beneficios de ley, a estas personas que no tienen hoy una relación laboral mañana, con esta figura de aprobarse, lo que se permitirá es la posibilidad de que tengan una alternativa adicional para que puedan ser contratados de acuerdo a las necesidades, a los horarios que se establezcan entre el trabajador y el empleador, un día necesitará trabajar tres horas, el día siguiente dos horas, al siguiente cuatro horas, lo que el horario que requiera el empleador y que el trabajador esté dispuesto a trabajar en ese horario, y se pagará un valor por horas que incluya el salario, más los beneficios sociales a los que tiene derecho dicho trabajador. Ahí implica, doctor Puente, el tema del seguro social. Es correcto. Concentualmente, los décimos. Hay que incluir ahí. Hay que, a ver, miren, en el sistema anterior, cuando antes de que se elimine la contratación laboral por horas en el año dos mil ocho, a través del mandato constituyente ocho, existía la obligación del aporte personal y patronal en los contratos por horas, ¿Sí? Al empleador. Es decir, el valor que se pacta por horas, de ahí no se puede descontar. Ese era el esquema anterior. Presumo yo que en esta nueva reforma laboral se permitirá algo similar. Es decir, que, por ejemplo, se pacta el valor por hora, me invento, pongo un valor, cuatro dólares la hora, ¿Ya? Ese valor, la persona ha trabajado cien horas en el mes, recibirá cuatrocientos dólares sin ningún descuento. ¿Por qué? Porque la seguridad social la asumirá el empleador. Es decir, el objeto de que exista un valor por hora es que ese sea el valor neto que el trabajador reciba. Ahí están incluidos el valor del salario y de los adicionales de ley. Y el empleador tiene que pasarle al IES en este caso. El aporte correspondiente. Exactamente, así funcionaba antes igualmente de que se elimine esta figura en el año dos mil ocho. Bien, doctor Gabriel Lecalde, muy buen día. Esta pregunta le he traslado por las inquietudes que se advierte. ¿Qué implica el trabajo por horas? Y si se puede cambiar en el camino un nuevo contrato, como ya hay la herramienta, que habrá que aprobar la reforma, simplemente ya no le hago un contrato a un año, sino de aquí en adelante el contrato por horas. Buen día. Muy buenos días, Miguel, si me escucha. Sí, adelante, está bien. Muy buenos días, igual a Miguel Ángel, un gusto saludarlo también y obviamente a la ciudadanía, que pues nos complace con su escucharnos y vernos también en las plataformas y los diversos mecanismos que existen hoy de esta prestigiosa era. Efectivamente, como ha señalado Miguel, el Código del Trabajo ya establece mecanismos que impiden que ese tipo de circunstancias se puedan rever, es decir, el cese unilateral de la relación laboral para trasladarlo a otro tipo de trabajo media por el hecho de que se pueda, se comprenda esa circunstancia como una determinación arbitraria. Entonces, esa seguridad, más cuando, estimado Miguel, en la pregunta habla de que se van a respetar los derechos adquiridos, aun cuando en el Código del Trabajo no hay un artículo que expresamente hable de los derechos adquiridos, más lo que existe en la Constitución, como muy bien sabe también Miguel Ángel y la ciudadanía, debe saberlo, existe el numeral 2 y el numeral 3, sobre todo el 2 del 326, que habla que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Irrenunciables, es decir, que obviamente no los pueden, no pueden renunciarlos por sí mismos si la Constitución le quita esa facultad al ciudadano, al trabajador para poder ser incluso arbitrario con sus mismos derechos e intangibles que el desarrollo de la jurisprudencia, de la doctrina, de la normativa y de la práctica en nuestro país, se ha decantado en el sentido de entender como intangibilidad aquello que no puede alterarse, que no puede cambiarse. Vamos a hablar de eso, doctor Recalde, si es que me permite. Le preguntaba al doctor Miguel Ángel Puente qué pasa en casuística si alguien fue contratado a un año y le quieren cambiar a por horas. Quisiera ir mucho más allá. ¿Qué pasa con una persona que ya trabaja, inició con el contrato de tres meses y ya es de contrato indefinido? Un profesor o quien fuere y ahora le dicen como ya tengo esta herramienta, simplemente voy a liquidarle a usted y le voy a contratar por horas. ¿Hay cómo o no? O sea, cuando se termina la relación laboral y asume las circunstancias del despido intempestivo y el desahucio, asumiendo la carga que implica el pago de esas indemnizaciones, terminando esa relación laboral para comenzar una nueva que estaría habilitada para la por la consulta popular en la reforma, efectivamente que se puede dar, pero tiene que mediarse el pago de las indemnizaciones previstas en el código de trabajo, ¿no? O sea, no es que gratuitamente el trabajador puede ser mudado de un contrato al otro contrato, ¿no? Tiene que mediar la sanción que prevé para el efecto el código de trabajo. A ver, esta inquietud, doctor Miguel Ángel Puente, si tiene un contrato permanente ya, y le liquidan y pasa a la condición de trabajo por horas. Liquidarle, como dice el doctor Recalde, liquidarle un, me parece que es un sueldo actual por año, más del cero punto veinticinco. Así es, la indemnización por despido intempestivo implica, pues, de acuerdo al artículo ciento ochenta y ocho, el pago de una remuneración por cada año de servicio con un mínimo de tres remuneraciones y el artículo ciento ochenta y cinco del desahucio es el veinticinco por ciento del sueldo por el número de años cumplidos. Sin embargo, yo discrepo en este caso con con Gabriel, porque la norma propuesta para el artículo trescientos veintisiete es claro cuando que se permite este tipo de contratos cuando por primera vez, y si una persona ya ha sido liquidada, no es que va a ser contratado por primera vez. Entonces, personalmente, creo que para mí la respuesta a su pregunta es no, no puede cambiarse una persona aún recibiendo la indemnización por despido intempestivo a esta modalidad, porque el espíritu de esta norma es básicamente que aquella persona que hoy no tiene un empleo, o no tiene un empleo adecuado, o está en la informalidad, esta persona puede ser contratada por primera vez en esa relación. Y y esto es lo que quiero quiero enfatizar, el concepto de primera vez, para que pueda efectivamente acogerse a esta modalidad, ya sea esta modalidad del contrato laboral por horas, o del contrato a plazo fijo. Entonces, personalmente discrepo, creo que no es posible, y sobre todo, bueno, igualmente, pues, la norma luego se expedirá, se reformará el artículo catorce, y el Ministerio de Trabajo dice que expedirá en treinta días la norma secundaria, el reglamento respectivo, posiblemente ahí se aclare esta duda, pero mi criterio personal es que no puede una persona, aún siendo liquidada con el despido intempestivo, pasar a esta modalidad contractual del contrato por horas. Esto tendrá, doctor Puente, que desarrollar la Asamblea Nacional, si se aprueba esta pregunta en la consulta. Claro, tiene que haber una reforma al artículo catorce del código del trabajo, y luego el reglamento respectivo es competencia naturalmente del presidente de la república, el Ministerio de Trabajo elaborará y el presidente expedirá el reglamento correspondiente. Doctor Gabriel Alcalde, tendrá que la Asamblea desarrollar estas normas en donde esté claramente y cumplir de manera obligatoria el mandato, el trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre, dice por primera vez, entre el mismo empleador y trabajador, que deberá tomarse en cuenta. Por supuesto, yo acojo la reflexión y la contradicción de Miguel Ángel. Está bien, sin embargo, el detalle técnico es que esa primera vez debería estar trasladado en la normativa. Sí, claro, la consulta, el referéndum hace la pregunta, pero esa circunstancia de la primera vez debe estar establecido en las reformas que para el efecto se hagan al artículo 14, que tiene que ver sobre el tema de estabilidad mínima, y tal vez en los diferentes otros artículos conexos a él, para que efectivamente no se pueda dar lo que establece conforme al referéndum y al criterio de Miguel Ángel. Pero eso debe ser con cincel, lo cual no ha hecho el anexo. Además, hay otra situación que la iremos desarrollando. En el anexo de la pregunta, el contrato por horas es una excepción al contrato a plazo indefinido. Entonces, ese detalle que efectivamente se da porque el contrato por horas se entiende que es una modalidad temporal, un tipo de contratación que esté a las circunstancias de la estructura económica o de las necesidades que se puedan presentar en su momento en la parte económica o de determinados empresarios y sectores económicos. Doctor Miguel Ángel Puente, mucho escuchamos en esta campaña que termina hoy, especialmente a dirigentes sindicales que reivindican, dice, esta pregunta va a afectar a los derechos adquiridos, por un lado, y por otro, es una precarización laboral. ¿Cuánta verdad tienen en esas afirmaciones? Ninguna, ninguna verdad, por lo que ya hemos mencionado. Primero, porque no se puede afectar a derechos adquiridos de quienes no tienen trabajo. Yo suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los desempleados son inexistentes, los derechos laborales de los desempleados son inexistentes. Entonces, ¿cómo se puede precarizar o cómo se puede vulnerar derechos adquiridos de quienes hoy no tienen un empleo? Yo creo que debemos ampliar la visión por parte de estas de estos dirigentes en pensar que esta puede ser una alternativa. Esto no va a solucionar el problema de desempleo o la o la baja tasa de empleo adecuado que tenemos que bordea el treinta y tres por ciento de la población económicamente activa. Y aquí un dato interesante que quiero mencionar. En el año dos mil quince, la ley de justicia laboral eliminó el contrato de trabajo por del contrato de trabajo a plazo fijo, que es otra de las figuras que se trata de reformar con esta consulta popular. Recordemos que la pregunta está orientada a que exista trabajo por horas y contrato a plazo fijo. Este contrato a plazo fijo existió en el código de trabajo toda la vida hasta el año dos mil quince en que se eliminó y se dijo la forma de contratación normal en el país es del contrato por tiempo indefinido. Y aquí es interesante analizar unos datos. Si me permite doctor Puente, bueno, esa fue la famosa ley mal llamada de justicia laboral que entró en vigencia abril dos mil quince, que incluso hizo una barbaridad suspender el aporte al seguro social durante casi cuatro años, que luego la corte constitucional echó abajo. Esa fue una de las obras de la revolución ciudadana. Y ya que usted menciona el tema del del aporte a la seguridad social es parte del efecto del desfinanciamiento que hoy padece la seguridad social y muchas de las prestaciones de la seguridad social. Pero volviendo a lo que quería referirme, que es el contrato a plazo fijo que fue eliminado en el dos mil quince, veamos cómo eran las cifras. En diciembre del dos mil quince, el empleo adecuado y correspondía al cuarenta y seis punto cinco por ciento de la población económicamente activa. Es decir, cuarenta y seis por ciento de la población económicamente activa tenía un contrato, un un empleo adecuado, es decir, trabajaba por lo menos la jornada de ocho horas, recibía por lo menos la remuneración básica unificada, recibía los beneficios sociales, y estaba afiliado al IES. Eso es un trabajo adecuado, ¿Ya? A febrero del dos mil veinticuatro, ¿Sí? El el empleo adecuado es de apenas el treinta y tres punto nueve por ciento. Es decir, que desde el dos mil quince hasta la fecha, el empleo adecuado ha retrocedido en doce puntos, ¿Ya? Ahora, no podemos decir que esto sea solamente culpa de haber eliminado el contrato a plazo fijo, no, pero es uno de los factores que ha incidido en esto. Claro, hemos vivido una pandemia, hemos vivido una afectación económica, una una recesión regional, hemos vivido problemas de inseguridad, todo esto ha afectado a la generación de empleo, las tasas de crecimiento del país cada día han ido ralentizándose, y esto sin lugar a dudas afecta, pero creo también que uno de los factores que de una u otra manera tiene algo de participación en esta retroceso en el tema del empleo adecuado, es justamente haber eliminado el contrato a plazo fijo. Hay una regla en materia laboral que no se aplica solo en Ecuador, es una regla general, y esta regla dice así, a mayor flexibilidad, mayor posibilidad de contratación laboral, no digo mayor contratación, porque eso depende de otros factores adicionales. Eso es casi mala palabra cuando se habla con los dirigentes, por ejemplo. Claro, y es algo que tenemos que sacarnos esos mitos, esos cucos de la cabeza, porque, mire, la propia Organización Internacional del Trabajo, el órgano mundial que busca justamente precautelar los derechos de los trabajadores, la propia Organización Internacional del Trabajo ha hecho un llamado a los gobiernos de los distintos países, ¿a qué? A flexibilizar, con esta misma palabra, ¿sí? Que aquí, como usted bien dice, a una mala palabra, la propia Organización Internacional del Trabajo llama a flexibilizar las relaciones laborales, ¿por qué? Porque esta regla es, dice lo siguiente, a mayor flexibilidad, mayor posibilidad de contratación, a mayor rigidez laboral, es decir, cuando nosotros tenemos una legislación laboral rígida, que lo que pretende, entre comillas, es mayor estabilidad, mayor protección del trabajador, eso desalienta las oportunidades de generación de nuevo empleo, ¿ya? Entonces, por eso, a la pregunta que usted hacía, reitero, de manera categórica, esto de ninguna manera afecta derechos adquiridos, ni tampoco constituye precarización, y tanto no constituye precarización, que la misma pregunta de la consulta popular, lo que pretende es que el artículo trescientos veintisiete establezca que el contrato laboral por horas, y el contrato a plazo fijo, no constituyen forma de precarización laboral. Este tema le traslado al doctor Gabriel Recalde, a ver, se argumenta que esto afectaría los derechos adquiridos, por un lado, y por otro, que es precarización laboral, bien decía el doctor Miguel Ángel Puente, los derechos de los trabajadores que tienen ya un trabajo permanente, son adquiridos que no se puede tocar, pero en cambio los que no tienen trabajo, esos derechos laborales son inexistentes, por favor. Efectivamente, yo también coincido totalmente con el argumento, y en esta, en esta casa, en esta, junto a usted, hemos hecho ya por años, igual con Miguel, este análisis del tema del contrato a plazo fijo. Yo podría abonar que incluso, cuando yo estuve en la Asamblea Nacional, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se recogieron proyectos de ley que ya tenían la, y tienen la intención, porque están en tramitación en la Asamblea, para corregir los elementos del artículo catorce, y añadir también incluso, lo cual no hace el referéndum, y que tendría que trabajar así, como el anterior punto que debatíamos y analizábamos con Miguel, el hecho de establecer cuál sería el tiempo máximo, mínimo y máximo, del contrato a plazo fijo, porque anteriormente, como bien se ha señalado, el contrato a plazo fijo se podía dar hasta máximo en veinticuatro meses, y entonces cambia la figura también desde el desausio, sí, del preaviso, entonces esa estructura también tiene que ser cambiada, modificada y estructurada en el Código del Trabajo a partir del tema de la reforma. Respecto a la pregunta también en el ámbito de la precarización, retomando ese punto, obviamente que no. Las estadísticas hablan de que, por ejemplo, muchos de los contratos de trabajo en el mismo Ministerio del Trabajo, de manera inequívoca, o de manera un poco incluso confusa, mencionan y todavía establecen el contrato a plazo fijo, y las he podido yo ver en las estadísticas, cuando es una figura que ya no existe, y eso genera también incertidumbre en la estructura contractual de nuestro país. Entonces, el contrato a plazo fijo no es precarización, y el contrato por horas, ¿no? Se ha desestructurado en una prohibición del artículo tres veintisiete, que dicho sea de paso, era exagerada, porque ponerlo en prohibición, en un tema constitucional, era más bien una regla normativa, que anteriormente el contrato por horas estaba en la ley de transformación económica, en la reconocida, conocida como ley trolle, y ese cambio de esa estructura que se dio a partir del dos mil quince, ha hecho que más bien se ha perjudicado esa dinámica contractual, que pone incertidumbre y en riesgo, la posibilidad de tener más una gama de posibilidades de la contratación. Es decir, la contratación por horas y la contratación a plazo fijo o plazo determinado, lo que permite en la normativa es darle más oportunidades, más, una más, una gama más amplia, además a una serie de circunstancias en la que la economía se comporta de manera muy diferente de hace diez o quince años. Entonces, que regrese en estas modalidades, es una gama de posibilidades al, a la, a las alternativas que tiene, no solamente las empresas, sino los trabajadores. Finalizo con el siguiente elemento, la OIT, en esas comparecencias, eh, respecto a las reformas que ya reposan, como digo, en la Asamblea Nacional, eh, que habría que analizarlas para, eh, en el marco de este referéndum, para que se acoplen al código, ya, ya, ya mencionó que eso no es un retroceso, incluso en el marco de convenios, en el marco de convenios, y que tampoco, eh, podría ser considerada como precaria, como bien señala Miguel Ángel. Más bien, incluso podría incluirse el tema de libertad sindical, y y contratación, eh, y contratación colectiva, que son elementos que son propios también de los derechos trabajadores a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Tengo muchas inquietudes ciudadanas que nos plantean y que quisiera absorber, al menos una importante, eh, cuando dice doctor Miguel Ángel Puente, cuando se celebre por primera vez, sea, trabajo a plazo fijo, y por horas, si es por primera vez, ¿qué sucedería con el tema de las empleadas domésticas? El, si por primera vez se contrata una empleada, por horas, ¿cuál debería ser el pago y la formalización legal de su contratación? El tema de las empleadas domésticas es igual que cualquier otro trabajador, ¿no? No es, no hay una excepción o una norma específica para este tipo de servicio, efectivamente, se tendrá que celebrar un contrato de trabajo, si fuera esta la modalidad, por horas, si es que esto estuviera vigente, en el cual se establezca básicamente, pues, como todo contrato, las, la relación laboral, la prestación de servicios, fijar el valor por hora que se pagará a esta trabajadora de servicio doméstico, y cancelar efectivamente, de manera mensual, o de la forma en que en el contrato se establezca el valor respectivo. Aquí también es importante mencionar. Y puede ser por jornada o por semana. Exactamente, se puede pagar de manera diaria, se puede pagar de manera semanal, de quincenal, lo que las partes establezcan, no puede ser más allá, obviamente, de un pago mensual. Incluyendo el tema del seguro social, ¿cómo se hace? Así es, igual que en todos los trabajadores, es decir, la persona, la empleada doméstica que fuera contratada por un contrato por horas, cuando esto esté vigente, tendrá derecho a la afiliación a la seguridad social, y el empleador tendrá que realizar efectivamente el pago que corresponde a la afiliación de esa trabajadora. O sea, el pago del aporte del empleador y el pago del aporte de la empleada. Es correcto, sí, así es como se manejaba. Y eso pasar al seguro social. Y eso pagar al seguro social, y entonces la persona tendrá la protección de la seguridad social en los términos generales que cualquier otro trabajador. Incluyendo también los décimos. Claro, incluyendo los décimos. Porcentualmente. Para hacer un ejemplo, la remuneración básica o el sueldo básico unificado actualmente es cuatrocientos sesenta dólares. La forma de cálculo del conforme lo establecido hasta ahora o lo anunciado del Ministerio de Trabajo es dividir esto para ciento sesenta horas en el mes. ¿Cómo se saca las ciento sesenta horas en el mes? Cuarenta horas semanales, ocho horas diarias por cinco días son cuarenta horas semanales, y esto por cuatro semanas son ciento sesenta horas generales que se trabajan en el mes. Esto, entonces, los cuatro ciento sesenta dividido para ciento sesenta horas da un valor de aproximadamente dos punto ochenta y ocho dólares es el valor de la hora. A esto hay que sumarle los beneficios sociales, y según el cálculo que ha hecho el Ministerio de Trabajo, aproximadamente esto estará bordeando los tres punto ochenta dólares que incluye los beneficios sociales. Eso es lo que la persona estará recibiendo cuando tenga la remuneración básica unificada. Esto también hay que mencionar, esto es lo mínimo, ¿No? No es lo máximo. Es decir, yo puedo contratarle a una persona, un técnico, un especialista, en un tema muy puntual que, digamos, la remuneración de esa persona normalmente sería de, me invento dos mil dólares, haré el mismo cálculo del valor por hora, y entonces saldrá que el valor por hora de esta persona es veinte, treinta, cuarenta, lo que fuera, y simplemente pago por las horas que esta persona haya trabajado. Muy amable. Doctor Gabriel Recalde, para concluir, este tema del trabajo doméstico, ¿Cómo debiera, de aquí en adelante, por primera vez, el trabajo por horas? Bueno, efectivamente, con, con la posibilidad en la, en el artículo catorce, se abre la, la alternativa de contratar así a, también al servicio doméstico, ¿No? Recordando que, por ejemplo, con las reformas en, eh, anteriores al, eh, con las reformas incluso de, del año dos mil nueve, después dos mil quince, y en el plazo, en el plano remunerativo, como bien se indica, eh, eh, las, las trabajadoras de servicio doméstico tienen una, una remuneración que es equiparable, es igual al salario básico justificado general. Entonces, diría, y todos los derechos, evidentemente, tienen que respetarse, porque el mismo referéndum no habla de una distinción de una modalidad que esté por fuera de esta regla. Y con las reformas anteriores, todo esto se concatena. Y en relación al, al, al pago de los beneficios sociales, efectivamente, o sea, esos beneficios sociales tienen que, pre, tienen que estar, eh, efectivamente cancelados, y deben estar aportados a la seguridad social, lo cual, dicho sea de paso, le va a servir también a la seguridad social para ir, eh, engrosando, eh, eh, el presupuesto y el número de personas que puedan también aportar y tener beneficios sociales. Lo que habría que hacer desde mi punto de vista, retomando el, el tema de la primera vez, y los elementos del contrato a plazo fijo, es que la Asamblea Nacional de aquí en adelante tiene, sí, algunas tareas. Porque si se reforma el 3.27 y el 14, sí habría que reformar, como he mencionado, algunos otros más. Por ejemplo, si al, al reformar el tema del artículo 14, habría que establecer, eh, regresando un poquito al fijo, que también podría afectar al tema doméstico, dicho sea de paso, a todos los contratos, habría que precisar el tiempo del fijo, y cambiar un poco la estructura en el tema del desahucio. Entonces, esas reformas puntuales, más la que ha señalado Miguel, respecto a la defensa del de primera vez, para que no exista una irrupción de derechos, exista una seguridad por la movilidad que podría haber del trabajador, tiene que ser puntualizado por la Asamblea Nacional. Bien. Eh, vamos a concluir rápidamente, únicamente, eh, esto no arregla todo el problema laboral en el país, pero debe votarse sí por esto, doctor Miguel Ángel Puente. Sin lugar a dudas, yo creo que, eh, mi opinión personal es, y profesional, es que la respuesta a esta pregunta debe ser sí, ¿Por qué? Porque esto abre una posibilidad, y mientras una persona más tenga un empleo en el país y pueda llevar el alimento a su familia, creo que habrá valido la pena, sabiendo que esto de ninguna manera es precarización, ni de ninguna manera afecta a los derechos adquiridos de los trabajadores. Por eso, yo personalmente, e insto a las personas que pueden tener este análisis, demos oportunidad a quienes hoy no tienen empleo, y por esa razón, en esta pregunta puntual, mi voto es sí. Doctor Recalde, debiera aprobarse esta, sin que solucione el problema laboral, que habrá que emprender algún momento un nuevo código laboral actualizado, debe, debe aprobarse esta? Por supuesto que sí. Es un tema que hemos venido conversando aquí, en esta casa, en esta casa de Radial, junto a usted, junto a distinguidos expertos, y es un avance, puede ser que no sean todos los elementos que quisiéramos incorporar, como hemos debatido en otras ocasiones, pero es un avance, y es una gama de posibilidades que le permite tanto a trabajadores, como empleadores, tener la posibilidad de tener un trabajo mucho mejor, con un trabajo digno, que es el que habla la OIT, que en definitiva, ¿qué es? Gozar de un contrato, tener una remuneración que más o menos se ajusta a una realidad económica, y poder acceder a los derechos de seguridad, salud, tal vez incluso contratación colectiva, etcétera, de manera progresiva. Entonces, debemos votar, sí, para ir armando una contratación, un código de trabajo, y una normativa laboral que responda a los nuevos desafíos. Quiero finalizar diciendo, yo recorro todo el país, Miguel, viendo trabajadores, y la realidad del Ecuador es que necesita que esos jóvenes, y esas personas también, adultas también, tengan una posibilidad, ¿no? Es lamentable ver la realidad del país, que tal vez a veces se subyace de la circunstancia, y creo que el gobierno debió haberla puesto con mucho más énfasis esta pregunta, porque podría no resolver el problema económico, como hemos mencionado, pero sí abrir una posibilidad para una gran cantidad de trabajadores y de ciudadanos que no tienen ni siquiera un ingreso que podría considerarse, al menos algo formal. Entonces, por supuesto que sí, con obviamente los recursos y los elementos que puedan impedir que haya ciertos retrocesos de derechos, como bien ha señalado Miguel, Miguel Ángel, y otros que podrían presentarse. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, por ilustrarnos, y a nuestros miles de seguidores, sobre el tema del trabajo a plazo fijo o por horas que se plantea en la consulta popular. El pueblo ecuatoriano tiene la palabra, lo que pedimos es ejerza un voto libre, pero consciente y responsable, no imbuidos ni influidos por aquellos sectores políticos que lo que buscan es la destrucción del país. Muy amables al doctor Miguel Ángel Puente y al doctor Gabriel Recalde por ilustrarnos en este tema del laboral. Muchas gracias, Miguel, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de La Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos su seguimiento y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour, y quesos kiosco presentan. Habitantes del universo naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante del Ecuador. El legendario concierto.